Bienvenidos a esta primera parte de las mejores películas de Doraemon, la segunda parte ya se encuentra disponible en el canal así que deja tu like y suscríbete para verla. En el puesto 20 tenemos a Doraemon y el Reino Perruno 2014, llegaban las vacaciones de verano y a Gigante se le ocurre la idea de explorar algún sitio desconocido. Todo el grupo de amigos de Nobita quiere ir de vacaciones a un sitio que no haya sido explorado antes, pero no se les ocurre nada, ni siquiera usando los inventos de Doraemon. Poco después, Nobita se cruza con un perrito abandonado que decide quedarse y al cual lo llama Peco. Este perro descubre una extraña estatua en un satélite de Doraemon y todos van a la jungla a investigar de qué se trata. Una vez allí, Peco se pone en pie y confiesa que en realidad es un príncipe y que su reino, Bow Wow, peligra por culpa de los Dablanders, quienes además quieren conquistar el mundo. Doraemon, Nobita y el resto de la pandilla deberán salvar el reino de Peco antes de que sea tarde, o todo el mundo estará en peligro. 19. Doraemon y el misterio de las nubes. Nobita hace la promesa a sus amigos de encontrar el reino de las nubes, pero Doraemon simplemente se ríe de su ardua investigación ya que son simplemente leyendas y no existe nada en concreto que lo pruebe. Así que Nobita se va decepcionado de casa con la esperanza de que Doraemon le preste unos de sus aparatos pero al subir tan arriba se agotan las pilas del gorrocóptero cayendo y al mismo tiempo siendo rescatado por Doraemon, ya que usa el invento de solidificar las nubes y es aquí donde, Nobita decide crear su propio reino de las nubes, donde invita a todos sus amigos a divertirse en este grandioso reino. Pero la nube termina chocando con una gran montaña donde Nobita y Doraemon encuentran a un chico misterioso de el cual cuidan pero al día siguiente desaparece, donde también descubren que en las nubes existe otra civilización de seres humanos los cuales están a punto de destruir la vida terrestre, todo con el fin de salvar al planeta, por lo cual Nobita y sus amigos deberán actuar rápidamente si quieren rescatar a la humanidad de dicha catástrofe. 18. Doraemon y la invasión de los robots. Nobita está empeñado en tener un robot, por lo que construye uno con la ayuda de Doraemon. Lo hacen de un tamaño gigante y deciden probarlo en el mundo a través del espejo. Pronto aparece en el barrio Lilu, una niña del planeta Mecatopia, quien asegura que ese robot que han construido es un mensajero de su planeta, y que debe volver con ellos. En un principio acceden, pero cuando van a visitarlo descubren que las verdaderas intenciones del planeta Mecatopia no son tan leales como parecían, y es que pretenden invadir la tierra y esclavizar a todos los humanos. Doraemon y Nobita, acompañados de su robot, llamado ahora Pipo, deberán salvar el planeta una vez más. 17. Doraemon y Nobita en la Isla del Tesoro. Doraemon, Nobita, Shizuka, Gigante y Zuneo zarpan hacia el Mar del Caribe en busca de aventuras. Nobita es el capitán del barco y el encargado de pelear contra los enemigos que abordan el barco en mitad de su trayecto. Sin embargo, no puede evitar que Yizuka sea raptada. Además, una tormenta impide que la tripulación pueda ir tras ellos. Finalmente, con la ayuda de Min y Dora navegan siguiendo el rastro de los villanos que persiguen, avistando tierra en la misteriosa Isla del Tesoro. Una vez allí, descubrirán que la isla encierra muchos más secretos de los que ellos nunca pudieron imaginar. 16. Doraemon y la leyenda de las sirenas. Cuando Nobita decide aprender submarinismo, Doraemon inunda la ciudad entera gracias a uno de sus inventos, la bomba de aguas imaginarias. De esta manera conocen a Sofía, la princesa de las sirenas, quien les cuenta cómo toda su especie tuvo que abandonar su planeta, Aqua, debido a una invasión de tritones. Este es un reto para Doraemon y Nobita, quienes no dudarán en embarcarse en una nueva aventura para recuperar la espada y la armadura que le devuelva el poder a las sirenas. 15. Doraemon y el nuevo dinosaurio de Nobita. Nobita acude a un museo con el colegio y localiza una piedra que parece ser un fósil de un huevo de dinosaurio. Con el pañuelo del tiempo de Doraemon, devuelve el fósil a su estado original y del mismo nacen dos dinosaurios gemelos a los que llama Kiwi Mew. Nobita los cría sin contárselo a nadie, pero cuando crecen y ya no puede tenerlos en su habitación, Doraemon sugiere que los lleven a su tiempo. Junto con sus amigos, Doraemon y Nobita se embarcan en un viaje al Cretácico donde vivirán una gran aventura en una misteriosa isla. 14. Doraemon y las crónicas de la exploración a la luna. Una sombra blanca captada por una sonda lunar, se encuentra en las noticias. Nobita afirma que se trata de un conejo lunar. Por lo que todos se ríen de él. Sike decide construir un reino de conejos en la cara oculta de la luna utilizando la herramienta secreta de Doraemon, la insignia de miembro del club. Un día, un misterioso chico llamado Luka se traslada a la escuela y decide ir al reino de los conejos con Nobita y sus amigos. Allí, Nobita conoce accidentalmente a un grupo de niños con misteriosos poderes llamados Spar. Doraemon y sus amigos se hacen buenos amigos, y una misteriosa nave espacial aparece ante ellos. Todos los Spar son capturados, y Luka también es capturado para salvar a Doraemon y a sus amigos, Nobita deberá salvar a sus nuevos amigos de estos terribles enemigos. 13. Doraemon, Nobita y la utopia del cielo, una película recientemente estrenada. Donde Nobita escucha de un lugar mágico donde no existen los problemas y él asume que tampoco existen los exámenes dicho lugar se llama la utopía. Por lo cual Nobita le pide ayuda a Doraemon para buscar a la utopía del cielo. Con la ayuda del globo espacial deciden ir en busca de pistas en diferentes épocas. Pero una y otra y otra vez no lo conseguían, te dejo el resumen completo de la película aquí arriba o en la descripción del video. 12. Doraemon y los siete magos, Doraemon y Nobita viajan a un mundo en el que todas las personas que forman parte de él pueden volar subidos en escobas y alfombras. Nobita quiere demostrar que la magia es más poderosa que la ciencia, por lo que se dedica a trastear por los rincones. Tras desperdiciar su tiempo un rato, se dan cuenta de que no pueden dormirse en los laureles ya que los habitantes de ese mundo lo que buscan es una manera de destruir el planeta Tierra. En el puesto 11, Doraemon y el pequeño dinosaurio de Nobita. Uno de los sueños de Nobita siempre ha sido conocer de cerca a las criaturas de la prehistoria. Sus amigos se ríen de su idea, hasta que un día decide ponerse a excavar y con la ayuda de Doraemon, el gato cósmico, encuentra un huevo de dinosaurio. Pronto sale del huevo un pequeño dinosaurio, una especie autóctona de Japón, al que ponen el nombre de Pizuke. Se corre la voz rápidamente y toda la atención de los medios se centra en este hallazgo. Nobita y Doraemon finalmente deciden que lo mejor para su nuevo amigo es que vuelva a su hábitat natural, la prehistoria. Para eso deberán utilizar de nuevo su famosa máquina del tiempo. Y tiene una de las despedidas más tristes, donde misteriosamente se una a la otra película de Nobita y el nuevo dinosaurio la cual analizamos en otro video, donde hablamos de las mejores 10 películas de Doraemon te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video. Yo soy Relanster y crees que la nueva película La Sinfonía de la Tierra sea tan genial como todas las que mencionamos aquí.